Bailando aquel bolero No hay nada diferente Mi amor no ha marchitado A pesar de la gente La promesa de amor Que un día te juré Aún sigue vigente Bailando aquel bolero Me enamoré de ti Profundamente Después de tanto tiempo Me puedes no creer No hay nada diferente Mi amor no ha marchitado A pesar de la gente La promesa de amor Que un día te juré Aún sigue vigente El creador de los tiempos Con la musa del cielo Te dibujó en mi alma Después de la tormenta Compendió de mi vida Tú me diste la calma Haz que llego a mi vida Con tu amor Mi tesoro Juntitos, muy juntitos Te aseguro, mi cielo Pasar las bodas de oro Bailando aquel bolero Me enamoré de ti Profundamente Profundamente Después de tanto tiempo Me puedes tú creer No hay nada diferente Mi amor no ha marchitado A pesar de la gente A pesar de la gente La promesa de amor Que un día te juré Aún sigue vigente Aún sigue vigente El creador de los tiempos Con la musa del cielo Te dibujó en mi alma Después de la tormenta Después de la tormenta Compendió de mi vida Tú me diste la calma Haz que llego a mi vida Con tu amor Mi tesoro Juntitos, muy juntitos Te aseguro, mi cielo Pasar las bodas de oro